Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Bueno seres divinos, les comento a los nuevos, mientras barajo un poquito, les comento que la campana, utilizo la campana y también el ruido de la pulsera, los utilizo como forma de comunicación o de portal abierto o de comunicación de una medium de incorporación con sus entidades, Clara del Oriente, Miguel del Oriente, mis guardianes y todo mi equipo espiritual. Si te interesan estos temas por favor busca Tarot Medium Atemporal, busca la lista de reproducción conversando con una medium y ahí está, hay como 20 o 30 videos cara de frente, si así me conocen, ese canal es un canal atemporal donde la espiritualidad envía mensajes a quien tiene que llegar, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Bueno los mensajes ya saben, ¿no? Vienen de sus ancestros, también pueden venir los mensajes de personas que ya no están en esta dimensión, que son también seres queridos de ustedes, ¿sí? Muy bien, vamos a barajar, va a campana, seres divinos, no te olvides de compartir, de ayudar, de remangarte para ayudar a otros, de colaborar para tener luego lo que yo le llamo la ley de merecimiento, ¿sí? Quédate hasta el final, que hasta el final tenemos los, el oráculo de Brian Ways que tiene que ver con las días pasadas, al final o al medio, no sé cuándo la espiritualidad decida. Ahora sí, va a campana, por favor, ser divino, te suplico, te lo suplico, agradece en el momento de la campana, agradece porque es una energía muy alta, es una frecuencia de expansión, de trascender, de paz, ¿sí? Tú pides y tú no pides, tú agradeces por lo que pides, por lo bueno y por lo malo, por todo, porque es la principal función de una persona en esta tierra. Cuando reencarnamos acá, venimos en todo, básicamente a aprender y agradecer. Si nos ponemos a quejarnos, seres divinos, no hay nada que podamos hacer. Así que aceptar lo que tengamos y sacar provecho de eso con experiencias gratificantes. Ahora sí, va a campana y me dejo de parloteo, como diría una amiga. Va a campana. Va a campana y me dejo de parloteo, como diría una amiga. Va a campana y me dejo de parloteo, como diría una amiga. ¡Qué fuerte el movimiento! Vamos a ver, ser divino. ¡Opa! ¡Opa! Muy bien. Mensaje para mis servidinos, por favor. ¡Opa! Esto viene fuerte. Son dos cartas de muchísima maestría en la parte espiritual. O sea, es como que estás buscando o queriendo o necesitando un tiempo a solas contigo mismo. Contigo misma es como una necesidad que tienes. Lo vas a tener que ver. Vamos a ver qué sale después. Pero tienes una gran necesidad de ir en búsqueda de respuestas, ¿sí? De respuestas, pero no respuestas para el exterior, sino respuestas para ti mismo, para ti misma. Bueno, la energía del maestro habla, por favor, energía presente, gracias. La energía del maestro habla de una energía poderosísima, ¿sí? De decisión. No me está saltando tu energía presente. Habla de una energía de decisión. A ver, un segundo, a ver, un segundo, por favor. Ok. Era lo que estaba sintiendo. Qué bonito. Es una energía de acción. De momento de decisión y de acción. Vas a estar así como bastante impulsivo o impulsiva también porque es una reina de bastos, ¿sí? Pero casi que sacando tu lado místico de la galera. El mundo. Muchos arcanos mayores. Me encanta. Esto viene interesantísimo, ¿eh? Hay una persona que quizá te va a colaborar. Última energía, por favor, necesito la última. Luego del mundo. Gracias. Y las vidas pasadas. A ver. Tenemos muchos arcanos mayores. Casi que voy a aplaudir, pero no voy a aplaudir. Porque si no, después dicen que soy muy pavota. Bueno, tengo 56 años y me divierto, chicos. Me divierto porque lo disfruto con ustedes. Nos ponemos serios. Acá hay un momento de gran decisión tuya. Tú estás como buscando en el pasado. O vas a intentar buscar algo del pasado. Quizá que tenga que ver con tu experiencia de infancia, de esta vida o de otras, ¿sí? Porque necesitas cerrar un ciclo. Literalmente necesitas cerrar un ciclo para comenzar un nuevo viaje. Por eso es que estabas o estás comenzando a moverte en ese aspecto. Te vas a mover, pero en un movimiento, a pesar de tener la reina de bastos acá, es un movimiento pensado. O sea, vas a estar en una situación como de buscar respuestas. Lo que me dicen es eso. Es como de cambios, ¿sí? Es como que se te presentan grandes cambios y tú vas a fluir con esos cambios. Sencillamente vas a fluir. Es como que no vas a poner obstáculos a la cuestión. No te vas a poner, no hay obstáculos acá. Es como que tú vas a comenzar a fluir, ¿sí? Con el universo. Porque el universo es el que te va a traer todos estos movimientos. Claro. Siempre y cuando tú estés dispuesta o dispuesto a tener acción. Si tú eres una persona pasiva, vas a continuar largo proceso. En este proceso lo vas a usar más largo. Pero si tú adquieres la decisión de la reina de bastos, ahí cambias. Porque ahí viene como una gran sintonía de vibración, ¿sí? Y ahí es como que sueltas el control de algo. Es como que dices, bueno, ya está. Esto lo suelto. Que sea lo que Dios quiera. Y es ahí en ese momento cuando tú sueltas es que las cosas se van a dar. A veces, seres divinos, estamos tan aferrados a lograr algo o querer algo o alcanzar algo que queremos tenerlo así como fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú pides algo, quieres algo en la vida, pero confías como maestro, sueltas, lo pides, lo estableces, lo decretas, lo manifiestas y cierras el tema. Y esperas. Entonces, continúas con tu vida, que continúas con el viaje de vida, pero lo continúas confiado o confiada. Me encantó porque me habla mucho de cambios. Pero que vas a aceptar esos cambios que están por venir con mucha alegría. Es como que vas a comenzar a verte tú de otra manera, ¿sí? A verte tú de otra forma. Bueno, cinco de copas. Hay una gran tristeza que te golpea, ¿sí? Hay una tristeza que te golpea una y otra vez, una y otra vez. Casi que diría que... O te golpeó, ¿sí? Estamos hablando acá del pasado. Te golpeó recientemente. Es un dolor sentimental. Para algunos tiene que ver con... Es a largo tiempo, ¿sí? Es un dolor de mucho tiempo. Acá tengo cartas de mucho tiempo, de plazos largos. Es un dolor sentimental. Puede ser con un padre, una madre, porque tengo padre o madre, familia. ¿Sí? Diez de copas. Tiene que ver con algo familiar, ¿sí? Puede ser hermanos, padres, amigos. No, familia. Familia, me dice Clara. Familia. Algo familiar que sucedió. Pareja. ¿Ok? Viene desde el lado de los sentimientos. Es una tristeza, pero no es una tristeza que te vaya a proyectar en lo negativo. No. No, 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 no. Es para bien. Es para bien. Cuatro de espadas. Es una tristeza o una... No es una agonía. No, es una tristeza o una toma de decisión desde este vínculo familiar, desde alguien de ese vínculo familiar. Puede ser, por ejemplo, un conflicto amoroso con algún hijo, si tienes hijo, con papá o mamá, o con un hermano, ¿sí? Aquí hay alguien más bien sabio. Hay uno de ustedes que son muy sabios o son muy emocionales. Esa es la palabra. Acá hay gente que es muy emocional, no tan racional. Dos de bastos. Están esperando que las cosas cambien. Ahora, como les dije del principio, ustedes son los que tienen la obligación de cambiar. Es una reina de bastos. Ustedes, esta es la carta regente de tu lectura. Si tú no tomas movimiento, eso no se va a cerrar, ni vas a comenzar vida nueva, ni nada. Vas a quedar como que enraizado, enraizada en ese resentimiento o en ese dolor sentimental que te ha proporcionado alguien. Voy a preguntar qué intención tiene esa persona. ¿Qué intención tiene esa persona con ese tema? ¿Qué intención tiene? La templanza y el seis de pentáculos. Miren qué belleza de cartas, por favor. Esta persona, digamos, la intención que tiene, tiene ganas de conversar contigo desde la paz, ¿sí? Desde... Para lograr un entendimiento. Para otros tiene que ver con laboral, con un trabajo, y hay mucha gente en ese trabajo, y hay como una necesidad de poner orden, ¿sí? De poner equilibrio, de poner... Como poner orden, me dicen. Sí, hay alguien que tiene que establecerte como líder acá. La intención de esta persona que te ha hecho ese daño familiar, alguien de la familia, la intención que tiene, no es una intención negativa. Para algunos tiene que ver con dinero, literal. Estamos hablando de un seis de pentáculos. Hay una necesidad de equilibrar lo económico. Hay como una necesidad de justicia de parte de esta persona, pero que tú no estás de acuerdo. Tú no estás de acuerdo con esa justicia que... O sea, esa manera de dar la justicia que tiene esta persona. De cualquier forma, como estamos con la energía del maestro encima, no es una energía negativa. Te lo dije desde el principio, porque es como viene a traerte como una enseñanza. Sea lo que sea que estés pasando. Es familia. Aquí está muy fuerte la familia. Bueno, cuatro de oros. Es una sirena. Qué belleza esta sirena. Esta energía de esta sirena, obviamente, hay como una sensación de no querer soltar. ¿Sí? Hay alguien que no quiere soltar. Puede ser económico, sí. Puede ser una discusión por herencia, por... Hay alguien que está aferrado a su poder, literal. Hay alguien que se aferra al poder y no quiere soltar el poder o el dinero o el control. Va por ese lado, ¿sí? Pero aquí estás tú. Esta persona no va... No tiene mala intención. Lo que pasa es que está desvariando un poquito, ¿sí? Pero no tiene mala intención. Está como equivocada o equivocada. Y es la forma que tiene de pensar. Pero no quiere decir que te quiera dañar. No me salen cartas de daño, literal. ¿Sí? Cartas de querer controlar y todo eso. Vamos a ver este... Con esta tarot. Virtudes y sabidurías y embarazos y dificultades. Están como anudados. La relación que ustedes tienen familiar está llena de nudos. Esos nudos impiden que salga la sabiduría. Impiden que salga el brillo de cada uno de ustedes. Hay algo que tienen que desenroscar. Desenroscar. No me sale la palabra. Interesante esto, ¿eh? ¿Tiene que ver con la familia? Me siguen repitiendo que tiene que ver con la familia. Clarifícame, por favor, en las... En las no. La reina de bastos. ¿Cómo mi ser divino va a tomar actitud? ¿Qué actitud deberás tomar, sí? Es un consejo. Te estoy dando herramientas para ver qué te dice el tarot. No saltó. Se giró la carta, pero no saltó. ¡Oh! ¿Qué actitud debes tomar frente a esta situación familiar? De control, de anudado, de conflictos. No son conflictos de gritos o de agresiones. Por lo menos no lo veo, ¿sí? Sí veo como que hay una tirantez en que yo hago esto y tú haces aquello, pero yo hice más que hiciste tú. O ese tipo de cosas familiares de pasar factura por cuestiones. Vamos a ver cómo vas a actuar tú o deberías actuar frente a esta circunstancia. ¡Qué belleza! El sol deberías actuar, lo que te estoy dando de consejo, que deberías actuar buscando tu felicidad, ¿sí? Y, primeramente, eso. Ray de copas y el mundo. Nuevamente, el mundo, ¿sí? Aquí estamos repitiendo energías. Tú tienes que cerrar ese ciclo, literal. O sea, no hay manera. Lo tienes que cerrar desde el perdón, desde el lado positivo y amoroso, ¿sí? No se cierra eso con, ¿cómo te explico? No se cierra ese ciclo con, me vuelve a decir gritos, pero no veo situaciones de gritos. Es como una manipulación emocional. Es como va por ese lado. O manipulación económica también, ¿sí? Puede ser también porque acá tengo muchos oros, muchos oros. Y acá, nuevamente, también tengo oros, los pentáculos. ¿Puede ser una manipulación económica? Sí, puede. Puede porque acá tenemos esas cuestiones. Ahora, vamos a ver cómo es que tú, que hace tanto tiempo que vienes con ese problema familiar, cómo es que vas... Yo haría la pregunta diferente. ¿Qué deberías aprender? A ver, ¿qué debería aprender mi ser divino de esta relación familiar? Porque tienes que sacar vínculos. Tienes que cerrar... A ver, te explico algo. La familia es una familia que nacemos, reencarnamos dentro de una familia, que lo hacemos siempre en las mismas vidas. O sea, en las vidas pasadas, reencarnaste como hijo, ahora reencarnás como padre, y así sucesivamente. En la medida que quedan asuntos pendientes en otras vidas, vuelves a reencarnar para volver a solucionar esos problemas. Y si no los solucionas, no estás obligado. Escucha lo que te estoy diciendo. No estás obligado a poner en riesgo tu paz interior, tus emociones. No estás obligado. Si hay alguien de la familia que te produce dolor emocional, tú te puedes apartar con delicadeza, amorosamente, como te dije, y cerrar vínculos. Cerrar el... Ponerle un límite y decir, bueno, hasta aquí te permito. Y de aquí para aquí, no. Porque eso no te obliga a la espiritualidad a que tú tengas que aguantar humillaciones o aguantar cualquier tipo de situación negativa que te afecte a ti. No tienes. No hay obligación. Lo que sí tienes obligación es dar el respeto. Al respeto a padre, madre, hermano, lo que sea. Y siempre tratar de no fomentar. O sea, no tirar leña al fuego. No fomentar. Simplemente, como la carta del ermitaño, que es tu primera energía. Simplemente vas a darte vuelta a la espalda tranquilo, tranquila, relajada, buscando tus propias respuestas, tus propios sueños. Te vas a dar vuelta y vas a continuar tu vida con tus proyectos. ¿Ok? Clarifícame la carta del mundo. Quiero ver qué es lo que... Qué pasos vas a seguir después de eso. Porque la carta del mundo doble habla de muchas cosas. Puede hablar de una relación de lejos. Puede hablar de una... De un cambio, de mudanza, de irte de un país a otro, de... ¡Wow! Se dobló la carta. La carta del amor, de los enamorados. Mira hacia dónde te vas a ir. Al amor propio. A fijarte en ti. A valorarte tú. A mirarte y verte como... como lo que eres, ¿sí? como un gran ser divino con un potencial inigualable. No vas a tomar... No vas a tomar... No vas a estar indeciso. Esta carta yo no la veo como una indecisión. Gémenis presente. La veo como una... una cuestión de que te vas a ocupar de tus sueños, de tus proyectos. Y si no los tienes en este momento, pues ya te digo que lo vas a tener en abundancia. Porque con el maestro acá, sea lo que sea que quieras hacer en el trabajo, en lo laboral, para algunos tiene que ver con arte. Ok, voy a preguntar con este oráculo porque me están diciendo que tiene que ver con arte para algunos. O las ciencias ocultas, astrología, tarot, espiritualidad, reikin, registro sarcástico, porque tengo el maestro espiritual aquí, ¿sí? Es como que ustedes están aprendiendo una nueva... un nuevo camino, sí, aquí está. Un nuevo viaje, sí, un camino diferente, un camino que ustedes antes no lo habían ni siquiera percatado. Vamos a clarificar con este oráculo. Quiero que me clarifiques la carta de los amantes. Hay un amor también aquí, que ya vamos a hablar de amor. Hay un amor que estoy sintiendo muy fuerte. Clarifícame la carta de los amantes. Paz. Es lo que te dije. Estás en búsqueda de paz. Mira, qué belleza. Mira lo que estás buscando. Recibir, o sea, todo lo que tú das, lo recibas y que tener paz. Por eso te dije que estás en búsqueda de respuestas, de respuestas que te lleven a tener paz y que recibas en la misma medida que das. porque no se puede dar amor solo dando, dando y dando porque te vas a drenar, te vas a angustiar, que es lo que está sucediendo acá. Tú tienes que dar amor siempre en la medida de que tú estés recibiendo. no digo agradecimientos, no es necesario que la persona te agradezca ni nada porque es problema del otro y no problema tuyo si la otra persona sabe lo que tú haces por esa persona, sea una pareja, sea alguien de tu familia. Tú vas, pero siempre y cuando eso te genere paz, eso es lo que estás buscando y eso es lo que vas a encontrar. Ok, me dice Clara que busqué en este tarot que este tarot habla del día después. Es un tarot raro que todavía no lo manejo a perfección pero me gusta, me gusta los retos, me gusta los desafíos. Entonces vamos a preguntar qué pasa después de este cambio, porque aquí es como que ya sales de la montaña, ya sales del obstáculo, ya te sientes más poderoso, más poderosa, ya tomaste decisiones y quiero saber qué pasa después, qué pasa después. Ay, un 10 de espadas, mira, qué impresionante, ¿eh? Esta carta habla que te llegan momentos de tranquilidad, te llegan momentos de ayuda, de apoyo, ¿sí? Hay alguien que te levanta, hay alguien que te cuida, hay alguien que va a estar pendiente de tus necesidades, los conflictos bajo el mazo, hay muchos conflictos acá, pero te llega ayuda y eso es muy bueno, te llega ayuda, puede ser que tengas conflicto con tu pareja, sí, pero es como que es el final de ese conflicto, veo la llegada de alguien importante, puede ser un maestro, puede ser un guía espiritual, puede ser un amigo, una amiga, que llega como a darte la mano y a sacarte de una situación difícil, si no es un amigo, una amiga o alguien de la familia también, para evitar este conflicto, también es un conflicto interno, sí, es como, es como no sé qué hacer, quiero la paz, quiero tener tranquilidad, quiero libertad financiera, pero estoy acá a la defensiva de que no me cañen, no me vuelvan a traicionar, acá hay mucho miedo de que te vuelvan a lastimar, y te entiendo, te entiendo, porque aquí la cuestión no estuvo muy linda, que digamos, clarifícame, por favor, el 5, 5, 6, 7 de bastos, ah, ya, entendí, recién me clarificó, Clara, que acá no es conflicto contigo mismo, sino que es el momento en que tú colocas el límite y estás pronto para decir, es un final, por eso, por eso es la carta del mundo abajo, la carta del mundo habla de conclusión, de terminar algo, de comenzar algo nuevo, de, de, de el puzzle se queda completo, y esta carta habla de eso, de decir, miren, aquí ya esto no es suficiente, no me interesa, me retiro, si es de un trabajo también es lo mismo, hay un cierre de temas laborales, y hay un comienzo completamente nuevo, miren lo que está abajo del mazo, el loco, el loco se va, o sea, tú te vas a ir del lugar que te está molestando, y vas a arriesgarte ser divino, a comenzarte de cero, mira esa carta que belleza, por favor, vas a llevar lo menos indispensable, vas a tener mucho éxito y amor, o sea, es como una nueva vida, es una nueva vida, vas a tener amor, si estás solo, soltero, soltera, es una nueva persona que te va a llegar, la familia como que se reconstruye, es como un antes y un después, es como un comienzo en el amor y la familia, ahí lo tienes, es un proceso muy, muy bonito, si ya tienes tu personita especial, tu persona romántica, ahí estoy mirando enloquecida con esta carta, porque esta persona, si no lo tienes o tienes y están distanciados, esta energía predomina en este momento, esa persona, si están distanciados, esa persona regresa así como como en un cerrar de ojos, como en un pestañar, pestañas y llega y te pide volver y reconstruir familia, reconstruir hogar, aquí hay hogar, aquí hay hogar, con razón habías una finalización de un problema, si estás en un triángulo amoroso, no lo veo, pero si estuvieras, si hay como un conflicto, eso se termina también, me encantó esta historia, me encantó esta historia, voy a retirar así y les voy a hacer algo nuevo que estoy empezando a hacer en el canal, que es como un resumen, un resumen o una síntesis de las energías que salen para ti, pero es una síntesis casi que diría mágica, bueno, que aquí en este canal todo es mágico, pero mira lo que voy a hacer, voy a mezclar tus energías y voy a hacer un resumen para que te quede claro, literal, qué significa cada carta, ¿sí? cuando sienta que es el comienzo, empezaré, resumen, por favor, ahí va, aquí, tu primera energía, ¿eh? volvió a salir tu primera energía, un gran dolor que te acopla, que te lastima, un gran dolor el alma que llega al fin, un gran dolor que llega al fin, que a pesar de que te aferras a ese dolor, de cualquier manera lo vas a soltar, el sol, te aferras a ese dolor, es como que no quieres soltar o hay una situación ahí que no te permite soltar, igual los sueltas, los sueltas, wow, los sueltas porque hay una situación familiar que te, que te llama más, ¿sí? hay como una necesidad de, de solucionar problemas familiares, las cuestiones económicas se van a solucionar desde el amor y desde la comprensión, desde la empatía, es como que de golpe viene algo más empático, vuelvo a repetir, las situaciones económicas se van a resolver desde el amor, desde la ternura y desde la introspección, los movimientos que vayas a tomar con esta reina de bastos, vamos a ver donde se llevan los movimientos, te saca de los obstáculos, literal, te baja de las montañas, los movimientos que empiezas a hacer, rumbo a adquirir sabiduría, rumbo a ser maestro de maestros, wow, para cerrar ciclos y concluir todo aquello que traes sin concluir y pendiente, vas a encontrar un colaborador o colaboradora que te va a apoyar al 100%, comenzarás un nuevo camino con la carta del loco te vas a arriesgar, wow, un nuevo camino que para muchos de ustedes será en el amor con pareja, vas a dejar de renegar con el tema del amor, vas a encontrar un amor o vas a amarte a ti tanto que vas a comenzar, wow, con mucha prosperidad familiar, ahí tienes toda la familia reunida, abuelos, padres, todos, que belleza, vas a estar muy moderada, moderado, en cuanto a los conflictos, moderado y equilibrado en cuanto a los conflictos que llevas desde hace mucho tiempo, wow, para cerrar ciclos, nuevamente la carta del mundo, vas a estar moderado y moderada porque tu interés es justamente cerrar esos lazos kármicos que muchas veces no lo entiendes, ahora vamos a buscar las cartas del oráculo de Brian Ways, las vidas pasadas, si, las vidas pasadas si tu crees, perfecto, si tu no crees, simplemente lo tomas como en esta vida, como que está pasando en esta vida, simplemente voy a utilizar tus anarquías con tres cartas, tres cartas por favor, tres cartas, tres anarquías, ahora, si, va a saltar, gracias, una, dos más por favor, la sabiduría, habla del maestro que eres, qué belleza el unicornio, la confianza y la fe, muy, 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 conforme a tu lectura del día de hoy, es como que vienes a, a transmitir esa sabiduría con la carta del maestro, muchos de ustedes tienen grandes, grandes propósitos de vida que tengan que ver con enseñar a otros, si, puede ser en las artes, puede ser en la fe, en la espiritualidad y en los ángeles, y en los ángeles, guau, o sea, hay millones de cartas aquí que tienen que ver con el amor, tienen que ver con la madre, los votos, la persecución, la inquisición, el cónyuge, la celta, alimento, hambre, pero, para ti hoy, tengo mucho que, lo que tiene que ver con la espiritualidad, la confianza, mira, espiritualidad y religión, los ángeles que te acompañan, y la confianza y la fe. Literal, literal, si tengo que leer literal, esto sería así, en tu vida pasada has adquirido mucha sabiduría, es como que en esta vida tú ya sabes cosas que no sabes como las sabes, pero las sabes, es un trabalenguas que yo siempre lo digo, si, tú sabes de espiritualidad, sabes de ángeles, te conectas, tú traes ya esa sabiduría, eres un alma vieja, buscas, respuestas, yo te dije que tu primera energía era que estás en un momento de búsqueda de respuestas, pues las vas a encontrar, porque tienes no solamente el don de buscarla y tener la paciencia, sino que tu espiritualidad te está apoyando al 100%, luego lo que vas a hacer con esto es casi que diría un arte, porque es como que lo vas a transmitir a otros, ¿te acuerdan que teníamos dos cartas del mundo en esto tu energía? Bueno, eso es lo que siento, es como que vas a transmitir sabiduría al mundo, Cardirino, yo aplaudo eso aquí, nuevamente tu primera carta, mira que yo embarajo, esta carta habla, el cuatro de copas, habla de de una sensación de empatía, es como tu esencia, es como que tu esencia está ser empático con la persona, no puedes dejar de ser empático, quieres ayudar a todo el mundo, porque ya eres un alma que entendió que en la medida que ayudas, esa es la medida que te van a ayudar a ti, en la medida que das, es la medida en que te beneficias, el regocijo, tú sabes que el regocijo de la paz está en a colaborar con nosotros, diez espadas, muchos de ustedes tienen que dar con la medicina, con médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, ese tipo de vocaciones o maestros, es como que estás a disposición de la ayuda del otro, vas a pelear batallas por otros o por ti misma, nuevamente la carta del mundo, literal, literal, si tengo que leer literalmente ser divino, tú eres una persona que viene desde otras vidas, siendo muy empática, has sufrido en otras vidas, por eso que tú adquieres esa sabiduría, sabes mucho de espiritualidad, lo entiendes rápidamente, vienes a sanar muchos conflictos del mundo, ya estás preparado, eres un guerrero de Dios, un guerrero, un soldado, y vienes a trabajar para el mundo, para el terreno, para la materia, los ángeles te están acompañando en esa función y aquí las artes me hablan de todo lo que tenga que ser comunicación, vas a comunicar algo o vas a colaborar al arcano mayor que es lo que está liderando acá tu lectura del ermitaño, las respuestas, es como que vas a dar comunicación de respuestas, no sé, puede ser en artes como una escritura, un libro, un podcast, un canal de YouTube, clarifícame por favor, última energía, aquí está, bueno, muchos de ustedes van a trabajar después de esto, de esta evolución, van a trabajar para personas que tienen soledad, que tienen necesidad de respuestas y que tienen baja autoestima, personas que tengan que ver con el amor, todo aquello que tenga que ver con el amor, sí, hay mucho amor aquí para dar, tienes mucho amor para dar, última energía, por favor, estoy entusiasmada con tu carta, nuevamente, la reina de bastos, quiero que te entiendas que estás súper empoderado, empoderada, así, el florecimiento significa que es momento, es el momento ser divino de que entiendas de que ya no puedes postergar lo que quieres hacer, no puedes, si postergas, es ahí donde tú te frustras, sí, te frustras porque no estás dentro de tu propósito divino, no estás dentro de tu misión de vida, tú tienes que tomar decisiones, sí, vamos a ver el consejo angelical, cuenta contigo, casi que diría que es la misma carta, sí, cuenta contigo, mírate, quién eres, obsérvate, mira y escucha cómo te hablas, qué te dices, lesión de hoy, analiza el tema de la dependencia, depende de los demás para que hagan lo que deberías estar haciendo por ti misma, la sanación es un esfuerzo solitario, aunque necesitamos apoyo durante el proceso, al final, la tarea de autoempoderarnos nos corresponde a nosotros, yo te lo dije desde el principio que necesito que tomes decisiones, sino esto no se da, o sea, la reina de bastos habla de decisiones, de empoderarte, de liderar tu vida, de tomar control de tu vida, nosotros no tienen culpa de nada si tú no haces algo, la tarea de autoempoderamiento, la tarea de autoempoderamiento nos corresponde a nosotras, tu objetivo del día de hoy es identificar y modificar los métodos que utilizas para descargar sobre los demás tus responsabilidades personales, aquí habla mucho de decir algo así, bueno, yo no puedo hacer tal cosa porque no me permite mi pareja, yo no puedo hacer yoga porque mi pareja no me permite, bueno, mi mamá y mi papá no creen en mí y yo no puedo ser el maestro o la maestra que quisiera ser, bueno, simplemente eso está siendo un papel de víctima y poniendo en otro las responsabilidades que te corresponden a ti, literal, ustedes saben que yo no ando con vuelta para decir, no ando con Gregorio para decir Gregorio, ¿no? Yo voy firme porque necesito que asumas tu compromiso, si no, no tiene sentido que esté acá charlando y charlando porque para decir bobadas mejor me quedo mirando Netflix y yo enojada estoy contigo, enojada porque es como que no logras soltar, ser divino, necesito que te sueltes, esta carta habla de que te aferras a algo, te aferras y te aferras a una zona de confort, hay algo que tú no logras soltar y necesito que lo suelten, tú sabrás qué es, tiene que ver con el amor, tiene que ver con sentimientos y tiene que ver con familia y hay que cerrar ciclos, ser divino, es una orden, ahora sí, namasté gracias y gracias a a a a a ¡Gracias!